ok en este vídeo en este vídeo vamos a platicar de cash app verdad cash app es una app muy fácil de trabajar para las personas que no están muy metidos en esto de las criptomonedas aquí lo que hago yo es comprar bitcoin no compro mucho bitcoin porque no soy muy fan de bitcoin aún sabiendo que bitcoin es una de las monedas o es la moneda más segura y la más popular no le invierto a esta moneda por razones que ya hemos hablado en otros vídeos verdad quieren saber pueden buscar ahí los vídeos uno que se llama bitcoin no pero lo que empezamos a hacer aquí en la casa es de que cada vez que vamos a comer fuera o vamos a tomarnos un café como el caso de ayer que nos tomamos un café y que no le metí el dinero aquí porque quería hacer este vídeo para ustedes eso cada vez que comemos en la calle le ponemos un dólar eso es tan fácil le ponemos aquí le pongo un dólar next verdad me va a pedir con mi contraseña le voy a poner mi huella le voy a poner mi huella me va me está confirmando lo que me va a dar la cantidad que me va a dar y cuánto me va a costar tres centavos confirmo ya se pasó a la transacción pero también le metemos un dólar a tesla verdad son tesla verdad son tesla le ponemos aquí a tesla buy un dólar next le ponemos nuestra huella ahí dice cuánto me va a dar cuánto me va a cobrar dan ya le pusimos un dólar de más ok aquí en esta de tesla he invertido sesenta y un dólares y voy perdiendo tres dólares con ochenta y seis centavos porque estoy invirtiendo en tesla porque creo en tesla va a ser el futuro ah y empecé cuando todo esto que estaba pasando con roger el troquero allá de de colorado verdad que lo metieron 110 años y que todos los troqueros este se juntaron y lograron que le bajaran 100 años al muchacho me hizo pensar de que elan más verdad el dueño de tesla está haciendo troques que se manejan completamente solos y aunque estemos unos cuantos años para que eso sea ver pase en realidad ah imagínense todo el poder que él va a tener con el montón de troques que van a poder hacer manejar solos verdad simplemente por eso y porque ahora de la guerra que tal vez ustedes no saben pero ah su internet fue lo que les ayudó muchos a los ucranians verdad que no se quedaran sin internet son son señales de poder y por eso le empecé a meter a tesla como no son soy tan fan de tesla verdad por eso le metemos un dólar cada vez que vayamos a comer y así no se siente feo verdad eso esas son las cosas que nosotros estamos haciendo volvemos a bitcoin verdad la razón por una de las razones por qué no me gusta bitcoin es porque yo quiero hacerme de un buen dinero no nomás guardar mi dinero en las criptomonedas verdad y nosotros que no tenemos bastante dinero no voy a pagar cuarenta y un mil dólares por una moneda verdad son por eso mejor envierto un dólar cada vez que vayamos a comer y así mi dinerito va es como un ahorro verdad esa esta aplicación lo bueno de esta aplicación de que si yo en alguna razón ah y es y es solamente solamente en en bitcoin en tesla se apaga o sea cada como son stacks no más trabaja de lunes a viernes no trabaja los días festivos no puede sacar ni meter dinero verdad pero en bitcoin son las 24 horas verdad eso quiere decir de que si algún día ah te quedas sin dinero cualquier cosa lo puedes sacar luego luego y luego luego entra a tu cuenta eso es lo que me gusta de esta aplicación con bitcoin de que si tienes un dinerito extra pues lo puedes dejar allí y si algún día ocupas dinero pues lo sacas claro que el dinero está subiendo y bajando verdad porque pues es bitcoin como ahorita miren aquí hace ratito a las 5 de la mañana estaba a 42 mil 124 la moneda ahorita ya bajó a 41 mil 270 verdad pero ahí al final ustedes miran que ya quiere como subir para arriba la moneda esta miren yo la primera vez que empecé cuando yo reconocí cuando yo conocía a esta moneda estaba más o menos como por aquí 9 mil dólares y no sabía ni lo que era por eso no le invertí le invertí 2 mil dólares y lo saqué aquí no 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 se lo saqué como por acá porque no perdí ajá sí a 11 mil sí me acuerdo porque hacia allí le invertí mi hermano so a 11 mil lo saqué no estaba creciendo suficiente para mí so miren el error que hice bueno los dejo con 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 esto esta es la aplicación en donde yo le estoy invirtiendo poquito dinero pero es algo familiar en donde ya sabemos las reglas de que si vamos a comer en la calle vamos a echarle un dólar a bitcoin un dólar a tesla y cada mes voy a irles enseñando cuánto dinero tenemos en esas dos stacks bueno uno es crypto y el otro es stack para que miren lo que yo yo estoy haciendo ok no se les olvide de suscribirse a este canal y ponerle like a los videos comenten a ver qué están haciendo ustedes a ver si ya se animaron de hacer sus propias inversiones nada lo que yo diga es para convencerlos a ustedes que ustedes inviertan ok estos son videos simplemente para entretenimiento